Los procedimientos de conciliación y arbitraje ante la Profeco son medios alternativos de solución de controversias, derivado de la relación de consumo, en el que mediante la conciliación la Profeco busca avenir a las partes, ya que sirve de puente de comunicación entre el consumidor y el proveedor, a fin de llegar a un acuerdo que dé por terminado el asunto, solucionando con ello el conflicto en menor tiempo del que se hubiera invertido en un juicio, además de que se ahorrarán los gastos y costas del proceso judicial. En el supuesto de que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio, estos pueden optar por someterse a un arbitraje a efecto de dirimir su controversia. En México, la Procuraduría Federal del Consumidor, conocida por su acrónimo Profeco, se encarga de defender los derechos de los consumidores y velar por sus intereses. Esta autoridad cuenta con diferentes procedimientos, tales como 1. el procedimiento de conciliación, 2. el procedimiento de arbitraje y 3. el procedimiento por infracción a la ley. El procedimiento de conciliación inicia por parte del consumidor por la presentación de una queja, también conocida como reclamación, ya sea de forma individual o colectiva, en contra de un proveedor de bienes o servicios, manifestando su inconformidad ante la Profeco, de forma escrita, oral, telepónica, electrónica, la cual debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos. 1. Señalar nombre y domicilio del consumidor reclamante. Si éste comparece por propio derecho, acreditándolo con una identificación oficial. Si lo hace a través de apoderado, ya sea con carta poder o poder notarial. 2. Establecer la descripción del bien o servicio que se reclama, así como la relación de consumo, de forma corta, abreviada, narrando los hechos que la motivan. Y de igual forma, hay que anexar los documentos o pruebas con las que cuenta y que acreditarán lo señalado en la reclamación. 3. Deberá señalar el nombre y domicilio del proveedor que proporcione el reclamante, ya sea porque fue el lugar donde se prestó el bien o el servicio o en su defecto, porque el nombre y domicilio se establece en el contrato, comprobante o recibo que ampara la operación materia de la reclamación. 4. Señalar el lugar o forma en que solicita, se desahogue su reclamación, de acuerdo a lo que aplique, con base a las siguientes opciones. A. Por escrito, mediante la presentación de la queja en formato impreso en papel, a través de las diferentes oficinas de defensa del consumidor, llamadas Odeco. B. A través de Concilia Express, de forma oral y telefónica, con los proveedores participantes, previamente inscritos en el padrón. C. Mediante Concilianet, de forma electrónica, con base en la lista de los proveedores registrados y que formen parte del programa. D. Por medio del Departamento de Conciliación, a residentes en el extranjero, conocido como CARE, ingresando al sitio Concilia desde el extranjero. E. Incluso, por correo electrónico, a la dirección de e-mail asesoría arroba profeco punto gov punto mx. 5. Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se deberá acreditar además que existe identidad de causa, de acción, pretensiones y proveedor, así como acreditar la personalidad del o los representantes del grupo de quejosos. 6. Firmar el escrito de queja por parte del consumidor o su representante, lo anterior de acuerdo con la interpretación del artículo 99, fracción 1 a la 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Una vez presentada la queja y en caso que sea procedente la profeco mediante acuerdo, señalará la radicación de la respectiva reclamación del consumidor, indicando lugar, día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y procederá a notificar al proveedor dentro de los 15 días siguientes, haciendo la aclaración de que el proveedor deberá ser notificado con por lo menos 4 días de anticipación a la celebración de la audiencia de conciliación. Una vez llegada la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, la profeco le requerirá al proveedor el informe por escrito en el que dé contestación a los hechos que motivan la reclamación, así como su respectivo extracto. Acto seguido, la profeco tratará de avenir a las partes buscando el diálogo, dirigiendo el debate y externando una o más propuestas de solución de conflicto, procurando lograr que se celebre un convenio conciliatorio, con el cual se dará por terminada la queja presentada por el consumidor, aclarando que los convenios aprobados por la profeco tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecución, por lo que se podrá promover ante los juzgados competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo a elección del consumidor. En caso de que las partes no lleguen a ningún acuerdo conciliatorio, solo quedarán dos opciones, el arbitraje y la emisión del dictamen. Por cuanto hace al arbitraje, el conciliador exhortará a las partes que a fin de que resuelvan su conflicto se sometan a un arbitraje, planteándoles que designen como árbitro a la profeco, o en su caso a algún árbitro independiente, tomando en cuenta que existen dos tipos de arbitraje. Uno, estricto derecho. Dos, en amigable composición. Por lo que si las partes deciden someterse al arbitraje, el laudo emitido por la profeco tiene fuerza de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución, lo que se traduce en que se podrá ejecutar entre los tribunales competentes, ya sea por la vía de apremio o en juicio ejecutivo a elección del interesado. Aunque cabe aclarar que para el caso de que ambas partes no acepten someterse al arbitraje, lo cual es lo que sucede en la mayoría de los casos, ya que por lo regular el proveedor no quiere comprometerse y por tanto se dejarán a salvo los derechos de ambas partes. Si no hay conciliación ni arbitraje, el conciliador de oficio, o en su caso a petición de parte del consumidor, podrá requerir la emisión de un dictamen por parte de la profeco, a través del cual se cuantifique en cantidad líquida la obligación contractual incumplida, la cual debe de ser cierta, exigible y en dinero, la cual para todos los efectos legales constituirá un título ejecutivo no negociable a favor del consumidor, el cual prescribirá en un año a partir de su emisión todo lo anterior antes de que se cierre el procedimiento conciliatorio. El dictamen emitido deberá de contener como mínimo los requisitos siguientes, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 114-ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 1. Lugar y fecha de emisión. 2. Identificación de quién emite el dictamen. 3. Nombre y domicilio del proveedor y del consumidor. 4. La obligación contractual y tipo de bien o servicio de que se trate. 5. El monto original de la operación y materia de la reclamación. 6. La determinación del importe de la obligación a cargo del proveedor. 7. La cuantificación líquida de la bonificación al consumidor. Por último, cabe señalar que en los procedimientos por infracción a la ley y en su caso para la imposición de sanciones, la Profeco notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de 10 días hábiles para que ofrezca pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga para que posteriormente se pase a la etapa de admisión de las pruebas que se estimen pertinentes y se procederá a su desahogo. Una vez concluido el desahogo de las pruebas, la autoridad notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes y la Profeco deberá resolver dentro de los 15 días hábiles siguientes sobre si es procedente o no la infracción al proveedor, aplicando en su caso las sanciones correspondientes. A modo de conclusión, se puede decir que la Profeco defiende y protege los intereses y derechos de los consumidores a través de los procedimientos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¡Gracias!